Queremos irnos el 4 o 5 de diciembre. Como todos los meses de diciembre desde hace 30 años, Miguel Sánchez se prepara para viajar por carretera a su natal Nayarit, México. Cada fin de año nos reunimos todos mis familiares, como de costumbre, desde niños. Pero todo indica que los viajes de fin de año a México son la nueva víctima de la pandemia. Luego de que los centros para el control de enfermedades emitieron este aviso oficial, aconsejando evitar viajar a México debido al alto nivel de coronavirus. Los de aquí pensamos que México está infestado del virus y los de allá piensan lo mismo. Hay pueblos enteros en México que están reacios a dejar entrar personas que, y más si van de aquí de Estados Unidos. Hay quienes consideran que este consejo del CDC puede crear confusiones, ya que apenas el septiembre pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos quitó a México de la lista de los países a los que no se debe viajar. Está exagerado. Siempre teniendo las precauciones, yo creo que sí tenemos un poco de derecho de estar con las familias. ¿Qué más quisiera yo, por ejemplo, estar con mi madre en este fin de año? No lo voy a poder hacer. Para la cónsul general en México, en Los Ángeles, donde vive la mayor concentración de mexicanos fuera de su país, la postura de su gobierno es clara. Si no necesitan ir a México, no lo hagan, porque están arriesgándose ustedes y sus familiares. Y advierte que si bien por el momento se puede ingresar a México desde los Estados Unidos, eso podría cambiar. Durante una pandemia, las indicaciones y las medidas de salud pública están cambiando por minuto. Así es que se están arriesgando a cualquier decisión, pero es mejor sacrificarnos ahorita para poder verlos el año que viene. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Gracias. 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 Gracias.